Bien, hoy vamos a aprender cómo filtrar de forma básica y de forma avanzada. Primero hacemos el filtro avanzado, insertamos una tabla dinámica, es primer tabla, excelente, copio esta, copio, la pego por acá, porque la voy a ocupar. Ahora sí, hago un código de vendedor y ventas de este lado. Aplico el formato contabilidad, listo. El filtrado básico sería, quiero saber las ventas del vendedor 5, nada más. Entonces me hace el filtro y me dice que del vendedor número 5 se hizo 26,688. Ahora, quiero saber que sea del 5, del 6 y del 7. Le voy a aceptar y me muestra únicamente esos valores. Ese es el filtrado básico de ventas por vendedor. Ahora vamos a hacer un poco más avanzado. Vamos a hacer un filtrado de ventas por vendedor, pero por medio de etiqueta. Aquí selecciono, entonces arrastro código vendedor y doy ventas. Una vez más, doy mi formato contabilidad. Ahora, lo que yo quiero hacer, le doy clic derecho, filtro y le doy filtros de etiqueta. Y aquí me dice, quiero que sea igual a vendedor número 3. Le doy a aceptar y ahí está. Me dice que el vendedor número 3 hizo esta cantidad de ventas. Ahora, quiero que el filtro por etiqueta que no sea igual a 3. Le aplico y me aparecen todos los números que no sea igual a 3. Es decir, me saca el vendedor número 3 y me genera todo esto. Una vez más, secundario, filtro, etiqueta y le digo que comienza por 200. Le doy a aceptar y me aparece nada porque efectivamente no tenemos un vendedor 200. Le doy acá, le doy control Z, secundario, filtro y le doy etiqueta. Y le doy que sea mayor o igual a 6. Así que aparece a partir del número 6 hasta el vendedor 14. Le doy control Z, aparecen todos los vendedores. Le doy secundario, le doy filtro y le doy filtro por valor. Es decir, quiero que me aparezcan ventas mayores a 30.000 pesos. Le doy a aceptar y efectivamente me aparecen todas las ventas mayores a 30.000 pesos. Una vez más, secundario, filtro, filtros de valor y quiero que me aparezcan ventas menores a 70.000 pesos. Ahí está, 70.000 pesos, aceptar. Y estas son todas las ventas menores a 70.000 pesos. Una vez más, le doy filtro, filtros de valor y voy a ver que más tengo. Está comprometido entre, este es mi rango inicial, quiero que sea mayor de 40.000, pero quiero que sea menor de 100.000 pesos. Le doy a aceptar y ahí aquí están todas las ventas mayores a 40, pero también todas las ventas menor a 100.000 pesos. Listo, esta es la forma avanzada de cómo filtrar información y este es un filtro básico.